Esa mercadería es importante destacar que se encuentra en un depósito fiscal y que no fue importada a la Argentina, lo cual implica que el juez federal no tiene jurisdicción en este tema porque no se encuentra dentro del territorio de la República Argentina. Él está detenido, incomunicado, a disposición del juez federal de Campana. Para mí, esta causa estaba acabada, estaba terminada, y nace por una denuncia de la AFIP por esos 1.000 kilos de efedrina que aparecen en un depósito fiscal en Ezeiza. Y en base a eso, no sé, lo vinculan a Abraham, no sé por qué motivo. Esta causa o esta orden de allanamiento no está vinculada con la ruta de la efedrina, como dicen ustedes. Está vinculada única y exclusivamente con la denuncia que hace la AFIP por los famosos 1.000 kilos o 2.000 kilos que hay, 2.000 creo que son, en Ezeiza, en ese depósito fiscal. Nace a través de ese legado.